¡Hola amigos de Shadow Boom! Otra vez les traigo un nuevo gameplay, esta vez entre la alianza BFC y el clan Boom, la otra vez les había traído un gameplay sobre EQ vs Boom, ahora es BFC vs Boom, en donde esta vez yo voy por la alianza BFC y nada, fue solo una partida, pero también les voy a mostrar un encuentro entre BFC y Boom, que salió por así entre 6 BFC y 4 Boom, ganamos la alianza BFC 1-0, no jugaron otra partida porque estaban ocupados, ya no tuvieron tiempo, entonces ya pues esta vez Aoki Aoki que es BFC se fue del lado de Boom y nada, la jugó muy bien y todo fue muy bonita la partida, fue interesante, fue bastante interesante, ahí dominando el clan Boom está dominando y ahí nosotros logramos recuperar la sed pero bueno, yo en esta partida estaba, estaba con un poco de lag, estaba con un poco, no tanto, porque yo estaba hablando con, ahí está Loadi, Bull Loadi, eh, Fabian se llama, eh, no se muere, no se muere, es imbatible, no se muere, me mató y no se murió y, bueno este, eh, esta partida, yo la estaba jugando con un poquito de lag, no tanto porque estaba con Dante, no me fue tan bien, no me fue tan bien en esta partida, estaba hablando con Dante en esta partida por Sky, estaba hablando y, y nada, este, yo ya después, este, ya le di a Dante que me está dando lag y que ya voy a cortar y que, no me está dando lag por el internet, no, el internet me va super bien a mi, pero, pero me estaba dando lag porque tenía varios, varios programas abiertos, por ejemplo, ahí como que se queda pegado y de ahí rueda otra vez, cuando me matan, igual cuando me muero brusco, entonces por eso, entonces cuando yo ya le corté la llamada a Dante ya comenzó a irme un poquito mejor y nada, igual pudimos ganar, estoy yendo por abajo a ver que hay por abajo, ya nosotros ya pudimos dominar la sed, tenemos que haber dado cuenta, ya pudimos dominar la sed, ahí está lo ahí, mierda, me mató lo ahí, eh, lo maté también, lo maté con bomba, bien, bien, nos matamos con bomba y creo que, aquí creo que, ahí corté la llamada, ya corté la llamada con Dante, corté la llamada, pero no cerré Sky, cosa que es, igual lo tenía abierto el Sky, entonces ya pues, pero creo que yo si cierro el Sky con todo para que me vaya mejor, lo que pasa es que no solo tenía el Sky y el navegador abierto, lo hay, me vio tremendo, ah, mató a dos, ah, no, no, lo mató Giro, lo mató, lo mató, lo mató, bien, ahí cierro Sky, ahí cierro Sky, ahí cierro Sky, ahí se resta, ah, me dio tremendo riflazo, eh, lo hay, voy 2C, mira, mira lo mal que estoy, mira lo mal que estoy, esta partida también estaba jugando, ese Reus, Yankee, que, miren, 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 lo hay en lax, miren, lo miren, se murió, está, creo que se quedó con lax, que se le fue en internet, creo, y se quedó, se quedó pegado así, estaba, estaba como, estaba borracho, Yanlac, eh, eh, Yanlac, es bastante, entendible que se ponga Yanlac, aquí, aquí está, lo hay, me hace manito arriba, lo hay, mierda, me mató a Oki, mierda, me mató a Oki, me mató, a Oki, me mató como a tres seguidos, con, con reemplazo, hay una parte en donde yo me lanzo, me lanzo decidido, cabreado a la, a la, a la Dem y la, la, la logro dominar junto a, no sé quién estaba ahí, eh, mate a alguien con bomba, aquí estoy, estoy tratando de lanzarme, eh, mate a 2, mate a Loadín, mate a Loadín, mate a Loadín, mate a, aquí creo que me, 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 aquí creo que dominamos la D, sí, 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 ahí está Spanner, Spanner y yo, ahí salieron toditos, salieron toditos, eh, 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 ese no es de Boom, ese es, ellos creo que, ese fue uno, creo que de ellos, entonces, ah, me mata Loadín, no, 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 yo no estoy rojito, una bala más y me mata no se muere el ojo ahí está, ahí está, ahí está matenlo, matenlo prefiero, pero mejor me he quedado a dominar ya, ya lo maté Leo Link, Leo Link lo mató bueno bueno, 6-9 todavía estoy igual que Hero estoy igual que él ahí está, está okey, okey, eh lo maté, okey, por fin por fin lo metí ay, Trojan Trojan, creo que Trojan, Trojan era foe ahorita anda sin clan, o estaba ayudando al clan ahí está, ahí está, ahí está mierda, no se muere mató a alguien se mataron a Trojan aquí ya dominamos la última base creo que sí ya, ya murieron todos los boons ya dominamos la última base y ya pudimos ganar aquí y fue igual, fue bastante fue algo larga la partida casi 9-8 minutos creo que es boom aukey, aukey quedó primero como buen BFC quedó primero como buen boom quedó primero ah, no, 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 Luis otra vez otra vez, otra vez otra vez le voy quedando primera porque le fue el que mejor le fue fue a Leo Link aquí yo salgo último pero Hero sale más abajo que yo solo que se salió se salió así que, así que nada vamos a pasar a la siguiente partida a ver a un encuentro que nos salió que en la ciudad y aquí aquí nos salió en la ciudad están boom pronos está otro más está gamer pro y veterano un veterano gran veterano no, no mentira yo aquí mi función creo que también estábamos por acá y no, no recuerdo pero ya no contaste aquí aquí lo que más yo hice fue mierda que no se muere ese rojo ay, ya lo maté ya lo maté ah, no me va a matar mi pro me va a matar me va a matar este rojito este rojito bien, bien lo mataron lo mataron lo mataron aquí yo lo que más hice fue este tratar de que no se nos escaparan por el edificio ese aunque igual me lancé varias veces me lancé pero tuve bastante suerte y pude evitar que se escapen evité ahí unas veces que se pueden escapar matándolos y nada aquí ya ganamos la D parece que fuera parece que fuera rápido que vamos a ganar parece pero no no es rápido y bueno aquí estoy tratando ahí está crono está crono bien, bien ah, bueno me salvé por ahí se estaba yendo ahora los teníamos arrinconados en la última base ellos resistieron bastante y en momentos se nos iban ay, no me matan entre todos no, me mataron me tiraron al piso mierda fui dos, tres esta partida Luis no la jugó se quedó se quedó ahí atrás mierda otra vez mele mierda ahí ya recuperaron la otra base recuperaron boom recuperó la siguiente base yo ahí salgo en la base anterior de la C porque porque no sé por qué porque si ah, por eso por eso bien, bien tenía un presentimiento un presentimiento y y bueno no sale no sale se quedó ahí está escondido no quiere salir de lo que salga el Crono también se quería ir que ellos estaban decididos dominando la siguiente base me va a morir me va a morir ay, me moro ay, ahí, 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 ahí salió y dice, ah no, pero este es otro, este, este es Crono bien, 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 como protector de base me fue muy bien aquí estoy tratando de cerciorarme de que no haya nadie más y me lanzo me voy porque como ya sabemos una cosa es proteger las bases y otra muy diferente es campear que campear es cuando tú te quedas ahí escondido y y gracias a a a a que no te pueden ver a eso aprovechas y matas a a los demás sin que ellos tengan oportunidad de matarte te quedas en un punto fijo ahí esperando a que alguien llegue en cambio proteger la base es donde tú vas proteges ahí está veterano lo logra matar con un melee bueno te me acerca mucho a la bomba la bomba la bomba la bomba cuidado 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 la bomba este proteger la base es muy distinto tú tú vas proteges te resucidas de que no haya nadie por ahí y de ahí ya está te lanzas y listo a la bomba yo sabía yo sabía que me iba a entrar no Crono Crono cambio por campear es muy diferente y yo en una en otro gameplay que tengo preparado hablaré bastante sobre el campeón porque fue algo aquí y aquí logramos otra vez coger la B ya falta poco para que ellos pierdan tengo una una partida especial con cierta alianza que donde ustedes verán lo que es cambiar pero o sea no cambiar así como esos jugadores aleatorios que campean campear a los pros o sea el campeón es una estrategia muy válida para poder ganar una estrategia excelente como dirían este ah me mató el grano como dirían este en el fútbol italiano el catenaccio italiano Italia quedó campeón así jugando a lo defensivo jugando al aguante jugando jugando así es una es una estrategia muy válida pero pero bueno ciertos clanes tienen ciertas reglas con ciertas alianzas donde está prohibido campear sin embargo lo hace donde reclutan gente que no campe sin embargo lo hace pues bueno yo hablaré eso después sobre eso yo hablaré después otro gameplay todavía falta y nada bueno ya se acabó la partida ganamos merylouis no la jugó se quedó no salió ni siquiera ya y nada bueno le mando un gran saludo a toda la gente de BOOM que la verdad con el video que fue ECO vs BOOM conocí a varios de BOOM y nada son son una familia muy grande y muy muy buena sabemos que BOOM es un gran clan y nada también le mando un saludo a toda la gente de BFC que bueno he estado en unos versus no en todos los versus pero he estado en varios versus con la alianza BFC y nada le mando saludos a le mando saludos a Mario Martínez le mando un saludo otra vez a Emerson Márquez que es un gran amigo le mando un saludo a Agner Córdoba que ya vamos a jugar ya vamos a jugar tranquilo ya vamos a jugar le mando un saludo a Michael Wizard a Wizard sí Michael que yo lo conozco como Michael o sea Michael que en 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 un Wizard que fue es Divinity creo fue Divinity cuando él ha sido Boom Divinity Intilel Intilel ha sido de todo a Veterano también a Veterano que me lo encuentro en esta partida también le mando un gran saludo a Veterano y bueno ya mandaré otro saludo en el siguiente gameplay nada entonces nada se cuidan ya saben si te gustó dale like suscríbete si quieres ver más videos de este y nada he visto entre mis suscriptores que está hay gente con bastantes suscriptores que la verdad cuando yo vi se suscribió a mi canal bien que me emocioné bastante he visto gente con bastantes suscriptores que se suscribió a mi canal nada también le mando un gran saludo a ellos no lo voy a decir quienes son pero son gente que tiene más de mil más de mil suscriptores nada para mí es una alegría bastante grande que gente 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 pro hablamos de PTA de ESG hablamos de eso de gente gente élite que me se suscribió a mi canal y nada yo para mí es una gran alegría eso y igual le mando un saludo a toda la gente o sea gente que se dedica así a lo que yo también estoy haciendo a subir videos y que tiene bastantes suscriptores y que también se ha suscritos a mis canales que yo también lo seguía pero yo bueno ellos ahora también me están siguiendo entonces le mando un saludo bien grande a ellos y entonces eso sería todo ya saben comparte el video si te gustó para que otra gente también lo vea y nada chao porque se me pone romántico también le mando saludos a Boica que se me pone celoso en cambio se me pone celoso porque le mando saludos a Kaisel a él a él a él